Anoche tratamos de transmitir nuestra acostumbrada crónica del domingo, pero todo conspiró para que no pudiéramos salir al aire. El editor, Adrián Migueles, está en Namibia buscando la manera de regresar a Cuba. La protagonista de nuestra historia, la periodista Mireia Santana de Radio Progreso, está ingresada en un hospital por sospecha de COVID-19. Yo, aquí en mi casa, tratando de cumplir con el aislamiento social a que nos han convocado y los traspíes tecnológicos de Internet en estos tiempos. Pero los periodistas no nos conformamos tan fácilmente. Mireia, ¿cómo tú reportarías la situación en que te encuentras en este momento? Mira, a mí me ha sido muy difícil porque yo traje muy poquitas cosas para acá, para el hospital, porque ni sabía que me iban a ingresar. Pero no hay periodista que no lleve una agenda, aunque sea chiquitica, la mía es muy chiquitica. Los espejuelos y, por supuesto, el poligrafo. La verdad es que cuando llegué, que me trajeron los compañeros del SIUM, partiendo del policlínico, me sentí un poco muy rara porque me di cuenta que ya yo estaba en la lista, en la lista esa que todos los días a las 11 de la mañana se van a conocer a las conferencias de prensa de las personas nuevas que están ingresadas, que tienen el virus. Entonces yo dije, ya yo soy un número. Un número, y muchos de mis compañeros que están allí todos los días cubriendo las conferencias de prensa, yo decía, ya soy un número que mis amigos están barajando como una posible contagiada. Decirte que me impresionó muchísimo cuando el médico me dijo que yo tenía que quedarme aquí. Le metí a Julio y te juro que la vida en ese momento me cambió absolutamente. Y lo que me llama la atención es que de las pertenencias que escogiste para llevar sería un blog pequeño, la pluma y los espejuelos. Sí, y la chancleta. ¿Y por qué? No sé por qué, porque siempre ando con ellos. No hay vez que yo salga sin esos tres componentes. Esto te dio oportunidad de poder escribir desde dentro. Qué cosa, ¿eh? Sí. Desde una cama, tendida de blanco, con un paella de amarrayas que muchos otros pacientes utilizaron. Y Julio, yo te tengo que decir que yo tenía miedo. Tengo miedo todavía. Tenía miedo cuando me dijeron que yo tenía que quedarme aquí. Tenía miedo a estar contagiada. Tenía miedo a morirme, porque yo soy humana. Claro que sí. Y esto era ya fuera de mí. No es lo mismo ir a reportar un hecho, una catástrofe, un hecho de guerra. Pero sentía miedo que yo me podía morir. Como se están muriendo la gente, los miles que se han muerto en el mundo. Yo tenía miedo de poderme morir. Pero ya no. Y que yo voy a salir de esto mañana, pasado, dentro de tres días, pero voy a salir de esto. ¿Y cómo lo reflejarías tú periodísticamente? ¿Cómo ha sido ahí lo que has vivido en estas horas? Te voy a reflejar esto. La pancrista que acaba de darme la comida ahora, me dice que extrañaba mucho a su familia. Porque hacía 16 días que estaba trabajando. Que no veía su familia y que estaba trabajando 18 horas diarias. Y que esta mujer ahora, porque hoy es su último día aquí, tiene que pasar también a otro lugar del hospital para estar también en cuarentena. Entonces, yo sentí tanto el dolor de esa mujer que me miraba, con aquella sonrisa que siempre me ofrecía para darme el desayuno, la merienda, el almuerzo, la comida. Pero sus ojos estaban tan tristes, porque decía, es que yo tengo muchas ganas de ver a mi familia. Y eso, Julio, para mí, ha significado muchísimo. Muchísimo, 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 porque esta mujer que es una pancrista, una trabajadora más. No hablemos ya de los médicos, de los científicos, de las efemeras. Hablemos de este personal. Sencillo, claro, que está esforzándose y trabajando con el alma. Para que nosotros estemos bien. Para que este pueblo se vea para adelante. Y para que no tengamos más fallecidos y seguir luchando por la vida. Julio, eso me impactó muchísimo. Y eso hace apenas unos minutos. Pues gracias por este reporte, Mireia. De nuevo, un abrazo. Y que te sigas mejorando. Y vamos a ir para adelante. Muchas gracias. Y perdóname si me equivoqué en algo, pero realmente estoy muy nerviosa. Mis noticias están en unas paginitas muy pequeñitas. Y bueno, estoy enferma. Bueno, pues un abrazo, colega. Y sigue recogiendo todas esas experiencias tuyas. Que cuando pase todo esto, nos van a servir también para valorar, para tener una idea de todo lo que pasamos, de todo lo que luchamos y cómo pudimos salir adelante. Gracias. Ya nos abrazaremos afuera. Muchas gracias. Chao. Si ustedes están ahí aún, es que nuestra crónica pudo salir al aire y escucharon el testimonio de esta colega que aún enferma, se siente en el deber periodístico de contar lo que está viviendo. Sirva este reporte, hecho desde la distancia, como muestra de gratitud a decenas de colegas en todo el mundo, y especialmente en cada rincón de Cuba, que en estos tiempos de pandemia mantienen vivos los ideales de un periodismo para nuestra gente. Julio Acanda, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.